¿Por qué dejé de pintar musas? ¿Por qué solo pintaba mujeres blancas y hegemónicas? Principalmente, por vato básico. Pero bueno, uno empieza pintando lo que le gusta. Y como buen hombre genérico, empecé pintando morras guapas. Porque ese era mi concepto de belleza. Y no porque quería, así me enseñaron. Pero uno empieza a crecer y a cuestionarse todo. ¿Y por qué no? ¿Por qué encuentras belleza en otras formas, contextos, personas y momentos? ¿Por qué no encontrar belleza en el puesto de tacos? ¿Por qué no encontrar estética en la central de abastos? ¿Por qué no conmoverte en esta carrera de ratas llamada vida? En la calle, en el cielo, en todas partes, encontré belleza.